Bueno, un cordial saludo para toda la comunidad del canal CNS Cartago, el canal de nuestra gente y estamos en compañía del presidente Juan García Pareja, quien le damos la cordial bienvenida y presidente, bueno, fue un año en donde muchos proyectos, muchas buenas intenciones para el municipio se estuvieron desarrollando y también debatiendo aquí en las instalaciones del Consejo Municipal. Bienvenido a CNS Noticias y ¿cuál es ese balance que le entrega usted a toda la ciudadanía en este año 2021? Bueno, primero que todo a todos ustedes darles un saludo, decirles y darles la gracia al canal CNS que me permite llegar para hablar con todos ustedes, con la ciudadanía a la que realmente nos debemos. 35 proyectos de acuerdo fueron aprobados durante todo este año 2021, una serie de proyectos y procesos que lo que buscan es beneficiar y dinamizar la cultura, la inversión, la infraestructura del municipio. A eso le hemos apostado, en eso creemos. Hemos tenido también un balance muy positivo, tenemos gratos recuerdos. La comunidad nos acompañó durante muchas sesiones de este año 2021, un año que la mesa directiva decidió darle prioridad a la comunidad que realmente es por la que nos debemos. Estuvimos también por fuera del Consejo Municipal un par de veces, estuvimos en el sector de San Jerónimo, en el Colegio Mario Exiliadora, dos cabildos abiertos, que hay que reconocer que por parte de esta mesa directiva, en cabeza de quienes habla Juan García, el presidente, tuvimos a bien acompañar a la comunidad y escuchar las inquietudes de primera mano. Por eso a todos los cartagüeños no tenemos sino gratitud para ellos. Sabemos lo difícil que han sido el año 2020, lo difícil que ha sido el año 2021. Estamos hoy viviendo los coletazos de la pandemia del año 2020. Todavía no tenemos que bajar la guardia, el COVID sigue con nosotros. No queremos sino darles un mensaje de esperanza. Decirles que desde el Consejo Municipal hemos trabajado para que la situación de Cartago en la parte vial, en la parte de infraestructura, en la parte de comunidad, todos los días sea mejor. Y que al finalizar esta administración de Es Contigo Cartago, la ciudadanía se dé cuenta que no se equivocaron ese 27 de octubre eligiendo al alcalde y a estos concejales y también elegido a quienes habla Juan García por el Partido Liberal. Decirles a todos ustedes que estamos muy contentos y complacidos de lo que se ha realizado hasta el día de hoy. Darles las gracias también al señor alcalde. Tenemos un alumbrado muy bonito y esperamos que sea del uso, del disfrute, del goce para toda la comunidad cartagüeña y que a esos vándalos, a esas personas que hacen daños, que se llevan los cables, decirles que, hombre, tenemos que respetar, tenemos que empezar a vivir en cultura, tenemos que empezar a preocuparnos y a querer mucho a nuestra ciudad, nuestra ciudad de Cartago. Grande y linda como Cartago es el lema de la administración municipal y ese es el mensaje que le hemos querido transmitir desde este Consejo Municipal a todos y cada uno de ustedes. Homenajes a líderes sociales, temas del aeropuerto, también temas de infraestructura, también adecuaciones de algunos parques y demás. Fueron algunos de los proyectos que este año ustedes acá desde el Consejo Municipal estuvieron en algunas discusiones, muchas veces con diferencias y con demás entre ustedes, pero siempre buscando esa construcción, ese crecimiento, ese avance del municipio de Cartago, presidente. Y bueno, las personas también este año vieron a Juan García también muy inquieto en temas de esos acercamientos. Los cabildos, que por cierto generaron muy buen impacto entre los habitantes de lo que es San Jerónimo y también las personas del sector educativo de María Auxiliadora, algo que de verdad pues las personas comentaban de muy buenas maneras. Qué bueno que el Consejo Municipal continúa realizando esos espacios de participación ciudadana, qué bueno que eso para el 2022 se siga desarrollando porque son los espacios donde la comunidad se siente escuchada y que de verdad interactúan con quienes acá desde el Consejo representan a toda una población. Claro que sí. A todos ustedes contarles que tuvimos ese diálogo directo con la comunidad, que es bien importante que la comunidad sienta que este Consejo es de ellos, pero que también sientan que somos el canal de comunicación entre la comunidad en general, los líderes cívicos, las personas del común, la comunidad general, que sientan que somos ese canal entre ellos y la administración municipal. Somos nosotros los encargados de que la administración municipal llegue a esos barrios, a esos sectores, de que solucione las problemáticas. Problemáticas que por muchos años han aquejado nuestro municipio son muchas las problemáticas, son cientos de problemáticas, pero si todos los días vamos resolviendo de una a una en muy poco tiempo, en los próximos meses, en los próximos años, Cartago va a ser una ciudad diferente. Nosotros creemos y apostamos porque Cartago, la Villa del Robledo, sea una ciudad diferente y también reconocemos y reconocimos a muchos líderes sociales, a muchas personas, personalidades del municipio de Cartago, porque los homenajes se deben hacer en vida. Es nuestra obligación, nuestro deber ciudadano, cívico, nuestro deber moral, reconocer a todas esas personas, talentos cartagüeños, muchos todavía tenemos por reconocer y en la medida que nos permita la vida, estar en este consejo municipal, estaremos reconociendo a todas esas personalidades que han dejado en alto el nombre de nuestro Cartago. Presidente, los concejales también le manifestaban a ustedes ese agradecimiento por esa labor, por esa atención, esa buena deferencia que usted tuvo para con ellos en su periodo y usted como presidente, cómo se sintió también llevando la dirección de todo un consejo municipal, teniendo en cuenta también los pensamientos que también de manera muy respetuosa usted en las diferentes sesiones expresaba con algunos concejales que daban sus diversas opiniones. Bueno, definitivamente el ser humano y el comportamiento de cada uno depende de la manera de cómo haya vivido su vida, de su profesión, de su entorno y es nuestra obligación como presidente, como la persona que dirige la plenaria durante un año, pues tener en cuenta las posiciones de todos, tener en cuenta sus raíces, tener en cuenta incluso sus propios partidos políticos, porque cada uno lo mira desde la óptica en la que su entorno se ha hecho políticamente y hemos tenido diferentes debates donde hemos respetado incluso las manifestaciones de cada uno en todos los temas, en la parte cultural, social, en la parte económica, en la parte incluso ambiental, en la parte religión incluso, hemos tenido hartos debates también incluso en la parte de equidad de género, en la parte de la mujer, es todo un tema muy complejo, esto es un entramado de muchas cosas, de todos los temas que componen a nuestra comunidad y por eso hoy nos sentimos satisfechos de esos mensajes, de ellos, de esas felicitaciones que le harán esta mesa directiva en cabeza de quien les habla a Juan García, pero es nuestro mensaje, es un mensaje de unidad, es un mensaje de esperanza, es decirles a todos y cada uno que estamos con ellos, que esta mesa principal lo que tuvo para este año 2021 fue un mensaje de unidad y eso es lo que necesitamos en nuestro municipio, ya no más la desunión, necesitamos unidad para que esto vaya por el buen camino. Bueno Presidente y por último, el canal CNC también es muy preso también a continuar, entonces dando esa voz también siendo el medio de comunicación para que ustedes los concejales puedan llegar a toda la comunidad y ya llegó diciembre, ya son las vísperas navideñas, año nuevo, que desearle a todos los cartagüeños que nos ven aprovechando ese espacio para este mes, teniendo en cuenta que se ha vivenciado un uso de pólvora y también entregar las recomendaciones para esta época de evitar una tragedia, evitar también otra nueva para que se pueda disfrutar de buena manera y en familia. Bueno, a todos ustedes, primero a la familia CNC, darles las gracias por haber estado durante todo este año atento a lo que aconteció con este Consejo Municipal, a lo que acontecía con quien les habla, Juan García, el Presidente, y decirles a todas las personas de la comunidad en general que por favor tengamos mucho cuidado, que por favor evitemos el uso de la pólvora en la medida de lo posible, existen profesionales, existen personas que manipulan la pirotecnia, pero que evitemos en la medida de lo posible tener una tragedia, que compartamos en familia, que nos cuidemos teniendo las medidas de bioseguridad en lo posible que se han permitido y decirles a todos ustedes que lo único que deseamos para esta Navidad es que si nos vamos a contagiar de algo sea de fe, esperanza y amor. A todos ustedes muchas gracias, unas felices fiestas por el año 2021 y un próspero año 2022, muchas gracias. Ahí tenemos al Presidente del Consejo, Juan García Pareja, a todos ustedes comunidad, muchas gracias, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales arroba cnc cartago. Y ese fue un pequeño balance de lo que fueron las sesiones durante este año. Sigan con más información atrás de nuestro informativo porque somos el canal de nuestra gente.